¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordanius y bienvenidos a un video más de Carpark Multiplayer Y el día de hoy, autos que traerá la actualización según ustedes, la comunidad de Carpark Multiplayer parte 2 Les dije también, la vez pasada, que eran muchos los autos que me habían pedido Y yo debía escoger los que tuvieran más likes, los que tuvieran más apoyos A los que realmente yo veía que en varias partes me los estaban pidiendo Así que, estos son los autos que ustedes creen que van a salir en la actualización O sea, que se va a venir dentro de la actualización de Carpark Multiplayer parte 2 Otra vez vuelvo a explicar por aquello, porque hay muchos tal vez no entienden Que estos autos no me los saqué yo de la cabeza Si no son autos que ustedes creen que van a traer la actualización Sí, los desarrolladores lo van a traer, eso es lo que creen ustedes Y eso es lo que está creyendo la comunidad en general Entonces vamos a ver cuáles son estos autos De una vez dicho, diciendo esto, vamos a empezar con los primeros O sea, es que el primero, yo no voy a negar señores, vuelvo a poner este Porque es que mucha la gente que me lo pide, muchísima Es demensa, me sorprende tanto que el Pagani lo estén pidiendo tanto Desde la vez que se quitan los Lamborghinis Es una sorpresa grandísima para mí Que el Pagani se esté pidiendo tanto que lo vuelvo a poner acá Vamos que con otro Pagani Es demasiado la gente que lo está pidiendo chicos Hay mucha gente pidiendo el Pagani, muchísima Y eso me sorprende mucho, la verdad eso me pone contento y feliz Porque si les voy a ser sincero de la lista que va a venir en todo este video El Pagani es mi favorito y es el que yo quiero que salga en la actualización Entonces, para serles sinceros A mí en lo personal me encantaría un Pagani dentro de cada parque muy rara Estaría excelente, excelente, realmente biencísimo tener un Pagani dentro del juego Y yo sé que ustedes también lo quieren Por algo están pide y pide diciendo que quieren un Pagani dentro del juego Y es que como no vamos a querer un Pagani señores Como no señores, si es una gran marca de un argentino Y es que cualquier coche de estos Que realmente es una marca italiana de un argentino Que llamado Horacio Pagani Que creo yo que la mayoría de aquí que están viendo este video lo conocen Si no, busco Horacio Pagani en Google Y te darás cuenta quién es el creador de estas joyitas llamada Pagani De estas joyas que realmente están excelentes dentro del juego Vendrían perfectas Y yo sé que a ustedes les encantaría Por eso es que diariamente me llegan comentarios por todos lados Diciéndome que quieren un Pagani Y yo como les digo Son tantos los comentarios que me sorprende Que ya llegaron casi a un nivel de pedirlos por encima del Bocho y el Zuru Y eso dije, oye, wow O sea, ya llegamos a ese nivel de un coche Que solo se está pidiendo más inclusive que un Bocho y un Zuru Que llevan tiempos Pídelo y pídelo La verdad, para mí está sensacional Y ojalá llegue a salir dentro de esta colección Porque yo sé que todos ustedes, incluyéndome Lo queremos dentro de la colección Para poder disfrutarlo Me encantaría, la verdad Tener este coche Sí o sí En Car Parking Multiverse Vamos con el siguiente Y es que como no, señores Este también La Ferrari Como no La Ferrari también es un gran coche Que lo han pedido mucho Esto es un Hypercar Recordemos que Hypercars dentro de CPM no hay Y mucha gente ha estado pidiendo La Ferrari Mucha gente le encantaría tener este coche Dentro de Car Parking Multiverse Y es que no los culpo A mí también me encantaría tener este coche Dentro de Car Parking Y que vengan en la colección nueva Que vengan en esta nueva colección Y poder tener este coche Poder disfrutarlo Porque al final de cuentas Ferrari es Ferrari, señores Sabemos que Ferrari es Ferrari Y yo les voy a dar ser sinceros Cuando estaban los Lamborghinis El Lamborghini Que más se pedía Era el Lamborghini Sian Y el coche Que más se pedía Aparte del Lamborghini Sian Era el Ferrari El A Ferrari Sí El A Ferrari Eran los dos coches Y el Lamborghini Sian Eran los dos coches Que más se pedían De Hyper Cars O sea Hyper Dejando al lado a los otros De los Hyper Eran los coches Que más se pedían Dentro de la comunidad Y yo Digo Wow Es sorprendente Y estos llevan tiempos Años Pidiéndolos Llevan como año y medio Más de un año De hecho Pidiéndole a Ferrari Aquí dentro de Car Parking Multiverse También se pedía El Lamborghini Sian Pero como les digo Se quitó la marca del Lamborghini Y aún siguen pidiéndome Mucho este coche Aún muchos comentarios Veo que me dicen Y donde les pregunté En todos lados Mucha gente me sigue diciendo Yoran Yo quiero el A Ferrari Dentro de la actualización Y es que como les dije antes No nos culpo Yo también lo quiero A mí me encantaría De hecho Es mi coche favorito En la vida real Es mi coche favorito Pero el que más quiero Como les dije antes Que venga En la actualización Es el Pagani Pero mi coche favorito En la vida real Es el A Ferrari Es preciosura de coche Para mí ese coche italiano Es todo lo que puede Seguir uno En coche Para mí Para verdad Mi opinión personal Y sé que muchos de ustedes También les encanta Y por eso están pidiéndolo Para esta nueva actualización De Car Park Como el ver Así que esperemos Y ojalá Venga dentro de esta actualización Para poder disfrutar De este hermoso Y bello carro italiano Llamado Ferrari O llamado La Ferrari Así que chicos Vamos con el siguiente De los autos Que ustedes creen Que van a salir Dentro de la actualización De Car Park Y es que como no También este Han pedido mucho Señores como no Esta Que es la NP300 Nissan NP300 Me la han pedido muchísimo Eso también señores Yo creo que si se puede Venir la NP300 Dentro de la actualización De Car Park Y volver Yo la verdad Si les digo Que hay esperanzas De que se venga Porque esta es una camioneta Que aún yo creí Que la hayan dejado A un lado Porque Estuvieron Como que la dejaron A un lado Porque la vez pasada Dejaron de pedirla La verdad La gente dejó De pedirla Hubo un tiempo En que se pidió Mucho 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 Nissan NP300 Y al día de hoy No se sacaron Y hubo un tiempo En que la gente La llevó a pedir demasiado Que yo creí Que realmente La iban a sacar Pero no pasó No fue así No la sacaron Dentro de la actualización De Car Park No sucedió Y hasta el día de hoy No está Y mucha gente Me sigue diciendo Que una de los carros O camionetas Que quieren O creen Que vaya a traer La colección De Car Park Es esta La Nissan NP300 Y yo les doy sincero Si les digo Y les doy sincero Yo también creo Que vaya a traer Esta camioneta Ojalá que sí Pues es una camioneta Bastante pedida Durante mucho tiempo Al menos Esperemos que Les voy a ser sinceros Y les voy a decir De una vez Si no la atinamos Con la lista primera Atinémosle con la lista segunda Y si todavía A más tiempo No hay actualización Yo les sacaré Una tercera parte ¿Cómo? Ahorita se los explico Pero en el momento Yo creo que una NP300 Vendría excelente Y por lo menos Tenemos que Bueno Atinar una De todos los que Están pidiendo ustedes Por lo menos Tenemos que atinar una A ver si esta Es una de esas Porque yo les digo Que se pide Muchísimo Dentro de Car Park Y Movil Para una actualización Y realmente Mi opinión Y lo que yo pienso Es que si Hay bastantes probabilidades De que esta camioneta Se venga dentro De la nueva actualización De Car Park Y Movil Y esperemos que así sea Porque yo en mi personal La quiero Y sé que es una camioneta Que se ha pedido Durante mucho tiempo Bastante tiempo ya Y que realmente Vendría excelente Dentro de la actualización Vamos con el siguiente Y es que como no Este también Ok Voy con la Toyota Tacoma Señores También Muchísimo tiempo Se ha pedido Durante mucho tiempo Se ha pedido La Toyota Tacoma Es un poquito Más nueva Que la NP300 En pedirse Pero si la piden Mucho Muchísimo Y no crean Que lo ignoré Porque es que Por todos lados De las camionetas Aparte de la NP300 Fue la que me llegó También mucho Y me decían Jordan la Tacoma Jordan la Tacoma Inclusive llegué A recibir varios mensajes De seguidores Diciéndome Jordan la Tacoma Que no se te olvide La Tacoma Yo queremos la Tacoma No mi yo no sacaste La Tacoma Por ahí me llegó Un comentario Diciéndome Que no había sacado La Tacoma Que porque No había sacado La Tacoma Y es que Esta era la parte 1 Esta es la parte 2 Entonces al final de cuentas Una Toyota Tacoma Dentro de Car Park Es uno de los coches Que realmente vendría Excelente Y también Se ha pedido Muchísimo Que les digo Muchísimo Bastante Claro No tantos Como los que Les he dicho Al principio Pero si Se ha pedido Bastante También esta Toyota Tacoma Y sé que Mucho les encantaría Tenerla dentro De Car Park Y esta camioneta A mí me encanta Les voy a ser sinceros Creo que la he visto Una o dos Tres veces En la vida real No sé La verdad no la he visto Muchas veces Porque no es un carro Tampoco Como que tan típico Que lo veas diariamente Por todos lados Creo que es un poco Más típico En Estados Unidos O cosas así Creo que por ahí Si se ve Pero pues yo En la vida real Pues las he visto Como unas dos O tres veces Y la verdad Es una camioneta Preciosa Hermosa Y los entiendo Yo entiendo Por qué quieren sacar Esta actualización Con esta camioneta Entiendo por qué quieren Esta camioneta En esta actualización Y es que Quien no la va a querer Es la pregunta Real Quien no va a querer La camioneta Realmente encantado De tenerla A todo el mundo Le encantaría Esta Tacoma Y yo soy uno De esos Les voy a ser sinceros Me gustaría bastante Tener esta Tacoma Dentro de Car Park No No me disgustaría Me encantaría La verdad Estoy totalmente De acuerdo Con que se venga Una Toyota Tacoma En la nueva actualización Y a ver si hay probabilidades De que se venga En esta actualización Vamos a ver A ver qué pasa Y a ver si los desarrolladores Logran O realmente la meten A ver si meten Esta camioneta En la actualización A mí me parecería Genial tenerla Y es que Qué hermosa Se ve La verdad Se ve hermosísima Y ahora tenerla Dentro del juego Realmente real Me imagino La verdad Estaría genial Estupendamente Genial Tener esta camioneta Dios mío Ojalá así sea Y ojalá Por favor Olzer Llegues de acá Pronto Esta camioneta Dentro de Car Park O si no En esta misma actualización Vamos con lo siguiente Y es que Lo siguiente Es lo último Chicos Como no Los famosos JDM Más JDM Sea O sea Veas que chicos Hay mucho JDM Que falta Dentro de Car Park Aquí hay unos cuantos En esta imagen Que se pueden ver Que realmente Pero realmente Se piden Muchísimo Los JDM Y los desarrolladores Tienen tiempos Sin sacar JDM Tienen bastante Tiempo Sin sacar Ese estilo De coches Me acuerdo Que la última vez Hace un par de años Si Se fue como dos años Que la gente Se ponía brava Porque solo sacaban JDM Y yo llegué a ser Uno de esos No les voy a mentir Me puse bravo Porque los desarrolladores Dejaban a un lado Otros coches Y realmente Solo estaban sacando JDM En lo personal Les voy a ser sinceros Está bien Me gustan Es un de mis favoritos También Pero realmente En si Recordemos Que los JDM También O sea Mucho todo En exceso Pues cansa Verdad O sea También tenemos Está bien Sacar un JDM Pero está bien También sacar un alemán Está bien También sacar un italiano O cosas así Y en ese tiempo Los desarrolladores Actualizaciones Tras actualizaciones Solo estaban sacando JDM No me acuerdo En que tiempo fue Pero si ya fue Su tiempo atrás Entonces si les digo Después de eso Hubieron muchas quejas Por parte de los jugadores Y se dejó de sacar esto Por bastante tiempo Y creo yo Que ya tenemos En este año Me corregirán ustedes Creo que no se ha sacado Un JDM Al menos Verdad En este año No sé Entonces para que ustedes Hagan una idea Cualquiera de estos JDM Vendría excelente Dentro de Car Park Y Moldeberg Porque a final de cuentas Logran sacar autos Que no vienen al caso Como coches Que nadie pide Entonces Esto también Vendría excelente Tenerlo O me equivoco Yo realmente Pienso que sí Yo realmente Pienso que tener Un JDM Dentro de Car Park Y Moldeberg Vendría excelente Imagínate Tener un coche De esos en el juego Uff Dios mío Cualquiera de estos Que se den Hay muchos Que realmente faltan Muchos autos japoneses De estos Que faltan En Car Park Y son Gran carros O sea Son grandes Hay muchos De esos autos Que realmente También están En Car Street Pero los que no han jugado A este juego Y bueno Sus dispositivos Son compatibles Y lo demás Me he dicho Yo dije Wow Ojalá tener Algunos de estos coches En Car Park Y muchos de los Que están En las imágenes Ahí En esta imagen Pues están ya En Car Street Y yo digo Wow Ojalá tenerlos Algún día En el juego Y ojalá Y ustedes creen Que los JDM Van a llegar En esta actuación Y hay bastantes Probabilidades De que se pueda Arir un JDM Vamos a ver Chicos Si al menos Una de estas Cinco imágenes Le pescamos Alguna Lo dije En el video Interior Vamos a ver Porque al final De cuentas Estos son Ustedes Los que lo creen Así de fácil Entonces vamos a ver Si alguna De estas imágenes De estos coches Llega En la actuación De Car Park Y vamos a ver O todos quedamos Con carita de payaso Que no llegue A salir ninguno Si la actuación Tarda muchísimo Tiempo Tarda un poquito Más Prácticamente Le traeré Una parte Tres Pero si no Pues esta La última parte A ver Que pasa Con esos 10 coches Que hemos pedido En total Entonces mis chicos Vamos a ver Que pasa Mi nombre es Jordani Recuerden Dejarse like Suscribirse Y activar la campanita Comparte el video Con quien tú más quieres Ya sea en grupos De Facebook Whatsapp Disco altera No lo que tú más quieras Pero comparte el video Nada mis chicos Mi nombre es No quiero empezar Recuerden si otros pueden Porque no No개 No 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 ¡Suscríbete!